Bueno, esta es mi narrativa, se llama Minos la verdadera bestia Está basada en la historia, en la mitología griega, en la historia del Minotauro que es hijo de una reina y de un toro, que por ser una bestia fue encerrado en un laberinto y se le ofrecían sacrificios, entre ellos Teseo quien al final lo derrotó Entonces la historia pretende mostrar como protagonista al Minotauro y enseñar que su naturaleza no lo hace inherente Manta Malo, simplemente fue víctima de los prejuicios por lo que simplemente fue encerrado y demás La Nemesis es Teseo quien busca finalmente acabar con su vida La dinámica del juego se trata en principio de escapar del laberinto y mientras se escapa del laberinto en el que fue encerrado, escapar de Teseo quien pretende matarlo Como proceso de bocetación simplemente se realizó como iba a ser el laberinto que fue lo que se modeló Entonces bueno, ya yendo a Unity Aquí tenemos la escena total Este fue lo que se modeló Aquí está la importación de los dos modelos de Teseo y del Minotauro Entonces en la organización de las carpetas se tienen cada uno de los modelos las texturas que fueron usadas Entonces al asignarse cada una se generó el respectivo material El laberinto fue construido con una especie de musgo y pasto para mostrar como el laberinto en el que estaba pues como la época en la que fue encerrado De Teseo pues se tiene como el escudo la espada, la playera, etc. Al igual que el Minotauro tiene cada uno de sus respectivos muestras La cámara va a estar siempre como enfocando al Minotauro y detrás se ve como está Teseo por lo que va a ser más difícil huir de este al toparse con las paredes del laberinto Aquí pues están cada uno de los hijos de los demás Así ya está